buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo si eres de esas personas que quieren perder grasa y les cuesta porque hacen cinco comidas como un pajarillo y se quedan con hambre si simplemente quieres mejorar tu salud o si no tienes tiempo para estar haciéndote de comer a cada rato estás de suerte porque en este vídeo vas a aprender cómo utilizar el ayuno intermitente para perder grasa mejorar tu salud y ahorrar tiempo dentro el ayuno intermitente es una forma de organizar las comidas en las que vamos a establecer un periodo de tiempo en el que no ingerimos absolutamente ninguna caloría y otro periodo de tiempo que se conoce como ventana de alimentación en el que vamos a ingerir todas las calorías del día no significa que vayamos a comer menos sino que vamos a distribuir toda la comida en menos tiempo existen muchísimos protocolos desde el protocolo 12 12 donde se ayuna durante 12 horas y se come durante las otras 12 horas del día el protocolo 16 8 ayunando durante 16 horas y comiendo durante 8 horas del día también se tiene el protocolo 24 ayunando durante 20 horas e incluso ayuno de 24 horas o un poco más una o dos veces a la semana es muy importante que durante los periodos de ayuno nos mantengamos suficientemente hidratado el ayuno tiene muchísimos beneficios el primero es que vamos a hacer comidas más grandes y nos vamos a sentir más saciados lo que nos va a permitir controlar el hambre vamos a perder menos tiempo en la cocina al comer menos veces cuando te saltes la dieta va a tener menos impacto porque vamos a estar ingiriendo casi el mismo número de calorías que las que nos tocarían ayuda a prevenir el desarrollo del cáncer favorece la autofagia lo que significa que tiene un efecto de antienvejecimiento mejora los niveles de colesterol y triglicéridos también se relaciona con una reducción de la mortalidad no comer durante ciertas horas provoca una segregación de noradrenalina lo que va a incrementar nuestro metabolismo quemando más calorías mantiene la insulina más estable además favorece la sensibilidad a la insulina reduciendo las posibilidades de padecer diabetes tipo 2 como ya he dicho ayuda a reducir el apetito permite un mejor rendimiento cognitivo o rendimiento mental lo que es muy útil para los exámenes disminuye los indicadores de inflamación clónica y encima de todo es gratis pero esto suena demasiado bien alguna pega tendrá no obviamente el ayuno intermitente no resulta la mejor opción para aquellas personas que quieran ganar masa muscular ya que hay que comer muchas calorías en muy poco tiempo y además la síntesis proteica se maximiza con unas cuatro comidas con 40 gramos de proteínas aproximadamente cada una aunque esto va a depender de la persona no es recomendable para personas que hayan tenido cualquier trastorno en la alimentación y tampoco para personas que no tengan ya el hábito de comer de una forma saludable ya que al aceptan pocas comidas puede llevarles a comer comidas con demasiada densidad calórica y compensar lo que han dejado de ingerir durante el ayuno por último hay que recordar que a veces lo prohibido resulta atractivo y nos puede dar ansiedad por comer durante la hora que queremos ayunar así que en ningún caso debemos tomarlo como una obligación y como empiezo con el ayuno intermitente el ayuno intermitente es un estresor para nuestro organismo por lo que lo adecuado sería empezar poco a poco con ayunos cortos como el ayuno 12 12 y luego pasar unos más largos como el 16 8 el 24 o los ayunos de 24 horas es importante además destacar que vamos a tardar una semana o un poquito más en adaptarnos a los ayunos ya que es lo que tarda en estabilizarse la hormona grelina que es la que controla nuestro apetito y no puedo tomar nada de nada durante el ayuno intermitente para ayudar a hacer más fácil el proceso del ayuno podemos tomar ciertas infusiones como el té verde por ejemplo o incluso el café y además también podemos ingerir alimentos que tengan muy pocas calorías como pueden ser los vegetales ya que no se trata de un proceso de on off en el que estamos en ayunas o no estamos en ayunas sino que los beneficios van a estar en cierto grado dependiendo de la ingesta de calorías y no voy a perder músculo durante el ayuno el cuerpo sólo va a utilizar las proteínas del músculo como fuente de energía cuando se han agotado los aminoácidos en sangre y el glucógeno muscular por lo que la pérdida de masa muscular va a depender de diferentes factores como la duración del ayuno o el nivel de actividad durante el mismo y como haya sido la última comida antes de empezar una si esta ha sido alta en carbohidratos y encima no hemos tenido mucha actividad es muy difícil que se produzca una pérdida de masa muscular porque es difícil que agotemos los depósitos de glucógeno además estos nunca se van a agotar durmiendo o estando sentados delante del ordenador de todas formas no todo el mundo tolera igual de bien el entrenamiento en ayunas así que lo mejor es ir probando y ves cómo nos sentimos entonces puedo entrenar durante el ayuno en general el ayuno no va a afectar al rendimiento en el entrenamiento salvo que entrenemos con el glucógeno depletado o después de un ayuno excesivamente largo y además puede incluso aumentar el rendimiento y promover una mayor quema de grasa durante el entrenamiento que no durante todo el día es decir no vamos a quemar más grasa simplemente por entrenar en ayunas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea de utilidad sea así no olvidéis dejarme vuestros comentarios sobre otros temas que queréis que trate o cualquier cosa que queráis decirme dejadme una manita arriba y si no estáis suscritos al canal suscribíos que es gratis un saludo y a seguir creciendo escucha como suena exch HORN ahora soy yo el que se va a levantar escucha que suena